Mala, 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 tú eres mala, tú no me quieres nada, tú lo que quieres es fama, sé que tú ganas la cara. Mala, mala, tú eres mala, tú no me quieres nada, tú lo que quieres es fama. Échala al plato, échale y no paren más, échale al plato, de esta fiesta nadie se va, échale al plato, échale un poquito, nada más que yo me voy a quilar un rato. Échale al plato, de este rato estás pidiendo más, échale al plato, échale pa' la vena, échale al plato, dale volumen que tú tengas contacto, yo quiero bueno echar un rato. Por eso quiéreme, quiéreme como te quiero yo, pa' que te dure mi amor, pa' que te dure, pa' que te dure mi amor, pa' que te dure mi amor. Por eso quiéreme, quiéreme como te quiero yo, pa' que te dure mi amor. Gracias.